Hay en Tequila, Jalisco Que entre muchos sobresale, como el Chilis lo conocen Sus amigos y rivales Fue por allá en el ochenta, a Los Ángeles llegaba Se dedicó al contrabando, porque será su tirada Pero en el noventa y cuatro, un compa lo traicionaba Hoy se encuentra prisionero, pero no le da pendiente El Chilis dice sereno, la prisión no come gente Sabes a lo que le digan, cuando andas entre valientes Le gusta pelear sus gallos, por diferentes estados Con el Chuy, Rubén y Pepe, esos pache comentado Perico nunca les falta, ni los verdes pa' gastarlos Una mujer muy bonita, lo visita en la prisión Que la madre de sus hijos, dueña de su corazón Por las noches la recuerda, con cariño y con amor Hoy nos vemos mis amigos Desde el Chilis cantando Pronto estaré en mis terrenos Con la música paseando Pónganle hielo a las otras Que ya se vayan enfriando Pónganle hielo a las otras Pónganle hielo a las otras Quiero lo decir, ya no le da caminar